Menos mal que existen los que no tienen nada que perder, ni siquiera la muerte. Esta, que lo mime y mata, es una estrella. Como que lleva luz, todo el que lleva luz se queda solo. Dame el yugo, oh mi madre, de manera que he puesto sobre él de pie, luz que en mi frente mejor, la estrella que ilumina y mata. El problema del colonialismo es algo sumamente complejo. No es solamente una dominación colonial de una nación sobre otra, es también una dominación de las mentes y una adaptación de los modos de vida, de las costumbres, la cultura, en términos generales, a esa relación colonial. Las ciencias sociales lo que tienen que hacer es pasarse la vida desmontando todos estos mecanismos de sus distintas disciplinas. Le toca a los historiadores, le toca a los sociólogos, le toca a los historiadores del arte, pero también a las expresiones del arte. Y ahí donde está, yo diría, el gran combate de la academia contemporánea, de la academia anticolonial. También hay que trabajar desde la ética. Si usted quiere formar personas con valores, usted no puede asimilar acríticamente lo que venga de otra parte. Con lo cual no quiero decir que usted no pueda perfectamente producir fusiones, digamos en el campo artístico, como ocurre sistemáticamente en la música. Como ocurre, en fin, quizás el mundo artístico es el que puede, yo diría en la Cuba de hoy, darnos quizás mejores ejemplos de cómo hacer esto. Martín es un símbolo de la nación, igual que el escudo, la bandera, el himno. Y los símbolos, hay que tener mucho cuidado cómo se manejan, porque si no pierden justamente su valor de símbolo. Porque Martín no es un comodín que hay que acomodarlo a cualquier cosa, sino que hay que ver definitivamente qué dijo, y además, sobre todo, cómo lo dijo y por qué lo dijo. Hay que contextualizar su pensamiento para poder entender qué cosas aún mantienen un valor, qué cosas pueden entenderse, qué cosas son válidas en nuestros tiempos. Y sobre todo, más que yo diría que las ideas en sí mismas son los procedimientos del pensar. El pensamiento tiene que buscar procederes que sean útiles para su tiempo, y ya en la misma medida en que son útiles para su tiempo, pueden serlo también hacia el futuro, porque en definitiva lo que es útil hoy puede abrir caminos para el futuro, ya está cumpliendo una función positiva. Y en segundo lugar, tienen que ser útiles en la medida en que sirven a los seres humanos, en que sirven para el bien del hombre, no que sirvan simplemente para vivir y comer, que sirvan para una sociedad distinta, para un ser humano mejor. Y yo creo que ahí está el sentido de la vida. Es decir, si usted piensa que lo que usted hace se revierte de alguna manera en función de utilidad para los demás, utilidad no es sólo resolver problemas materiales, es también resolver problemas espirituales. El sentido ético es decisivo. Una moral, valores, esticidad son importantes. Y esticidad es, para mí, entrega, dar, dar. Y no siempre pensar que va a recibir. Quizás a veces va a recibir golpes hasta de quien menos lo espera. Pero no te puedes dejar aplastar por eso, porque tienes que levantarte y seguir. Seguir por ti, seguir por los demás. Yo creo que ahí está el ejemplo de Martín.